Y yo moviendo para atrás, ¿no? Ala, ya está. Subir. Venga. Ahora, déjame ver. Tengo que buscar la forma de que tú subas por aquí. No sé. Ah, tengo que empujar esto. Cuidado. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Se ha caído? Te lo dejo para subir, ¿no? ¡Ay! Y será que un Naruto. Tú tenías que venir aquí donde yo estoy, entonces yo dejar un clon de aquel lado y logro cruzar. Vale. Ok, tú te quedas ahí. Espera que yo cruce. Déjame dejar un clon aquí. O sea, yo voy. Luego tú cruzas. ¡Ah! ¡Ah! Hostia. ¡Ah! ¡Bimba! ¡Una carrera! ¿Quién llegó primero? ¡Yuhi! 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 Terapia de parejos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ay, ya! Tenemos que brincar. ¡Oh, no! ¡Salta mejor, Cody! Tiene que brincar. ¡Uff! ¡No te desplata! ¡No te desplata! ¡No te desplata! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Yo lo hago fácil, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Hay que tener buenos reflejos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que estoy cansado de ustedes dos reloj! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Manten el ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya agarralo! ¡Ya agarralo! ¡Que estoy cansado! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ay, relojcito! ¿Ustedes creen que me van a pillar a mí, eh? ¡Woohoo! 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 ¡Vengan! ¡Woohoo! 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 ¡Vengan los dositos! ¡Woohoo! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Madre mía! ¡Lo logramos! ¡Ya era hora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estaba cansado, tío! ¡Ah! Hay que tener cuidado, hay que abnicar hacia allá ¿Dónde? Ok Me caí Vamos Venga tío Perdimos tiempo pero adelantamos ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue eso tío? Un águila Ay 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 no me deje un versus acá Ay no puede ser tío Engánchate Agárrate No lo pierdas de vista Cuidado tío va a romper el vidrio Cuidado con la sombra 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 Atento a la sombra, tío. Muévete. Va a romper todo. Ay, tío, cuidado. Habrá que moverse. Y ahora. Cuidado. Nos agarraron. ¿Qué quieres que haga? No sé lo que sea. Vamos al tiempo. Espera. Ya lo tengo. Parro de verga. Ahí vamos. Tenemos que caerle atrás la figura. Ahí sí. Uy, ahí vamos de aquí, que bien. Oh. Sí, igual. Eso como que no me... Continuando. Yo espero que no tengamos que hacer más nada aquí arriba. ¿Qué es eso? ¡Hay cuidado! ¿Qué es eso? Ten cuidado. Tienes que moverte. Cuidado, cuidado. Tenemos que aguantar. ¡Qué maldita, tío! Cuidado, tío. Cuidado. ¿Se ha parado? Warnock Me estamos cacheando Cuidado tío Cuidado ¿Qué excelentes es esto, Mei? ¿Ahora qué hacemos? A lo mejor esto es la salida No puedo por ahí No puedo No puedo ¡Adiós! ¡Ya no veo la salida! ¡Estoy pensando! ¡Estoy pensando! ¡Piense más rápido, por favor! Cuidado Cuidado Cuidado, nos van a romper en los pedazos Nos van a romper en pedazos Detuviste el tiempo Fuiste tú que detuviste el tiempo ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Tú has hecho eso, Cody? ¡No! ¡Creo que la torre del reloj nos está tomando el freno! ¡Ay! 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 ¡Te vi ahora! ¡Te he mudado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que quitarse! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Pues! ¡Pues! ¡No! ¡No! ¡Los vamos! ¡No! 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 ¿Por qué estamos atrapados? ¡No hay un bosques! Que rom... Que exploten los relojes ¡Ah! ¡Rompe todos los relojes para que podamos salir! Ok Falta, vamos Hace aquí falta uno este error me tiene loco ya que épico ni Hollywood tiene su afecto de persona devuelven ¿estás bien? ¿eres tú? si estoy haciendo todo lo que puedo pero no sé cuánto tiempo más aguantaré vale voy a pasar hasta el paradón del reloj venga corre ahí voy 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 hacia dónde ahora ok al frente hacia arriba creo ah para allá para allá para allá para allá y así llega ahí estamos aquí ahí ahí atrás de la muerta ahí derecho o izquierda izquierda atrás ahí ahí no por ahí yo estaba ahí hasta ahora mismo salta salta ahora vamos vamos no tenemos que ir para allá para allá para allá anda me va allá me siento aquí 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 en este hacia donde hacia dónde oh dale a subir ahora no 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 ok pues Ok, aquí A ver Ok, a ver, a ver Ok, a ver Saltamos a este Bien Oh Es para, para May ¿Ahora cómo tú llegaría ahí? A tú mismo, sí Por ese al lado ¡La torre se desmorona! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Pero qué explosión! ¡Ey! ¡Es un acto diferente! ¡Yo también! ¡Estoy harta de ti, Reloj! ¡Sí, vamos allá, May! ¡Ah! ¡Ah! El tiempo ¡Estoy cansada de tanto Puzzles! ¡Mmm! ¡Eso ahora! ¡Mírense! ¡Ese desgraciado! ¡Ese maldito libro! ¡Míaquina! ¡No me tengo odio el libro ese! ¡Está muy bien, ¿no? Sí A ver, la niña se va a dar cuenta Mamá ¡Funciona! ¡El reloj de Cuco vuelve a funcionar! Sí, eso para que están adentro ¡Ah! Ella lo va a colocar donde va Mamá se pondrá contenta Le gusta que todo esté a su hora Nosotros estamos en trance, Naruto Todavía Acá hacemos uno El reloj ¿Qué nos espera ahora después del reloj? Vamos a ver ¡Ah! ¡No me diga con este tipo otra vez! ¡Número otra vez! ¡No! 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 No puedo pasar, espera, ¿me recuerdas cómo funcionan estos imanes? Los colores distintos se atraen, mismo color se repelen. No puedo pasar. Espera, voy a abrir tenta. Espera, déjame entrar. Voy a abrir tenta, a ver si puedo abrir. Voy a aclarar el de la izquierda, el otro, el otro. El azul es tuyo. Ya, suelta. Ojalá tuviese una chaqueta. Venga, vamos. ¿Y ahora? Dale el azul, el azul es el azul. Espérate, tengo que... Ok. Uiiiiiii. El rojo. Colores distintos se atraen, mismo color se repelen. Facilísimo. Tiene que calar este. ¿Cómo pasa tú, tío? Espera, ¿cómo hay algún malo? ¡Maldito! ¡Parece! ¡Parece! Te ahogaste ahí. Y el reviento se puede mover. Ah, tiene que... ¡Parece! 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 Ahora tengo que moverme Desde aquí Ok Venga Oh espera No, no llegas el azul tú lo empujas y yo lo abrazo yo creo que este tienes que tirar tú color la trae y color diferente se repele si porque dice que con todo lo contrario se repele que chulada tío me encanta esta nieve ok recuerdas la primera navidad con rose dices cuando se agotaron los árboles de navidad al revés pensaba que nos iban a pillar seguro mira empujo ahora empujo yo 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 bueno los leñadores vamos acá vamos a acá azul Estas cosas parecen diferentes No, el rojo, el rojo que está más cerca ¡Wow! ¡Increíble! Si atrae tan fuerte, también debe de funcionar a la inversa Pero espérate, entonces este yo lo doy aquí Y me sube para arriba Deslizarse Un besito rojo para abrir más Ah, yo no puedo subir el Tusi Si, pero no sé qué tengo que hacer ¿Puedo ir arriba? ¿Saltas para arriba? No sé lo que tengo que hacer ¡Ah, mira! ¿Qué viste? Lo tienes que sacar tú Ven, ven Ah, ok, sí, sí, sí Por ese... Lo tienes que sacar tú Haga algo más Más para atrás Más para atrás Más para atrás Ahí, 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 ahí Justamente ahí Y yo hago así Ponte Te catapulto ¡Woohoo! Ya lo, yo, ¿qué? Tendré que dar mi arco ahí Ahí, ahí, ahí tiene que haber arco para... Ah, mira Yo estoy empujando Yo estoy empujando ¿Qué pasó? Espera No he llegado No he llegado Hay que empujar con más fuerza Salta, 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 salta No he llegado No he llegado A ver, déjame que llegue yo, pa' No he llegado No, porque es nada más... Hasta ahí nada más le puedo dar Bueno, no lo puedo atraer Ahora sí No he llegado No he llegado No he llegado No he llegado Entonces acá Ah, no, espérate Yo estoy en el rojo Para impulsarme hacia arriba No, no quiero esto Ah, en el mismo para saltar hacia arriba El mismo rojo, el mismo rojo El rojo El rojo, tío Ya, ya vuelvo No, al azul no Ah, el rojo Ahí Vamos pa' allá Claro, aquí A ver Pero yo no puedo pasar Espera, va Ah, que puedo cambiar Espera Cámbialo Al rojo Bien 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 Ahora